hola qué tal bienvenidos un día más aquí estamos a puntito de empezar esta vuelta a españa 2013 ahí veis el perfil de la primera etapa ya había ganas de cycling manager un parón demasiado largo para mi gusto aquí vamos a ver un repasito rápido de las etapas que nos vamos a encontrar en esta vuelta en el momento hemos visto una con final en alto 8 peñas blancas más de peña una etapa la etapa 10 bueno va a estar movidita el juez 223 232 kilómetros niños vaya tapón madre mía va a estar bonita de esta vuelta españa parece en la última etapa no hay mucho el angliru son cortitas bueno bueno hay aquí para todos los gustos va a haber oportunidades para todos yo creo tengo ya aquí es todo lo justo como están corriendo la otra vuelta esa pero ese la vuelta a portugal no creo que si es que no lo he mirado se me ha ido la pince le daba a simular y menos mal que no la he liado pardo de milagro bueno vamos a llevar un equipazo equipazo total y absoluto a peter no debe llevar que está reventado contador si lo voy a llevar ya que se deje la vida da igual aguante lo que pueda si lo mismo con esta fatiga consigue ganar y todo pero bueno que lo pruebe y si no pues da igual también tenemos otras opciones a peter la flecha mira está fatal de forma pero bueno que se joda por no querer renovar ahí si revienta marquitos garcía que esto tiene muy pocos días de carrera que se va a hacer te deje el pobre es un matadillo ese tiene un poquito más de margen que estos dos la verdad para dejo de estos que tienen tan poca fatiga ya podrían tener más días macho de competición que les quedara quiero decir mi que el nivel está un poco hecho polvo pero bueno que vaya a mechurruca o marcos garcía porque no decidimos a ver ti 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 venga marquito garcía churruca que dejase que el pobre sancho por la temporada de cojones bueno estos son los hombres que nos tienen que llevar a la gloria contador flecha dani moreno roman cruz y el tío se ha hecho todas en chausti cobo michel nieve marco garcía y askai durán la verdad es que chavo debe no jugar pero sí que lo pasa es que no sé si me voy a acordar cómo se juega ya el líder es printer cobo tú libre no como pues no sé que te va a tocar trabajar macho el gemeno equipazo y vamos a pasar que ninguno está bien de forma pero vamos no creo que los otros tampoco esté ninguno bien de forma de los demás equipos quiero decir así que nada esto es una contrarreloj a ver qué tal lo hacemos ya sabéis que soy un poquito paquete vamos a por ello venga esto ya está en marcha no esperan a nada esto la gente es una contrarreloj por equipo se me no me había dado cuenta a ver qué tal en los favoritos seríamos como el segundo favorito detrás del sky no sé yo pero bueno bueno lo que diga esto de favoritos vale pero luego lo que sea la verdad a ver qué somos capaces de hacer vamos a ver hasta que nos toque venga ahí vamos ya están todos preparaditos bueno lo mejor que he podido ya sabéis que no tengo ni zorra ahí va el sky primero nueve segunditos la chisa bueno por mal que la hagamos tampoco podemos son 20 kilómetros tampoco podemos perder mucho tiempo la verdad vamos albertito ahí mete un buen trayaz hombre esta gente aguanta aquí están hechos unos toros que se ha puesto a bueno ahí lo estáis viendo de todas maneras contador 18 segunditos y 16 porque vamos a ver mientras estoy equivocado a no vale la verdad tiene 74 un chastro y creo que tiene 74 también como que tiene 72 le he puesto 14 segunditos este hombre que tiene 70 12 segunditos este g de danny tiene muy poco y flecha y marquito garcía también esos seis segunditos que hagan un relevo rápido un marquito que está bien de forma de poder dar un poquito más 19 segundos en meta bmc sky nosotros qué tal todavía no es el punto intermedio sí 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 joder ni salimos tío también lo estoy haciendo para que todo es que lo estoy haciendo lamentable bueno vale pues todos a noventa y nueve a ver ponemos todos a noventa y nueve porque es que madre que ni salimos el primer punto intermedio guau pues empezamos bien madre de dios de verdad que vaya genio estoy hecho 42 segundos en el primer punto intermedio que hemos perdido con el sky no sé que quien habrá llevado al sky la verdad además vamos a repasarlo mientras estos corren y el ver caben y purito sanitario en la piel lópez 60 bueno un equipo un poco varrete porque aquí ya sabéis que la vuelta española los españoles y poco más me parece a mí igualan todos estamos vista ¿No está el Movistar? Ah, sí, joder, estoy llego, macho Si no he llevado al verde Buah, me da a mí que esta vuelta no la llevamos Bueno, no quiero decir nada que luego la cagaré Pero bien, que ya me conozco Mira, estos si se están quedando ya, son unos matados, tío No me jodas, macho Ahora lo he puesto a 99 Y les da demasiada tralla Mira, no, si están todos reventados Pues el Chausty y contador Buah, pues lo hemos hecho bien, entonces A ver, a ver Es que yo no sé cómo va esto de lo que cuenta No sé muy bien cuántos tienen que llevar juntos ni nada Hacéis un esfuercillo, chavales, juntad con estos Si me han contado el jodido, está tirando todo el rato Macho que no es tanto, eh Que no me aguantáis nada, estáis americanados Vamos a contar que llega solo Que me derrama del equipo ¿Qué tal? Fatal, ¿no? Ah, segundo, bueno, bueno, bueno Hemos mejorado muchísimo, sí señor Hemos llegado ahí un poquito descolgados Pero bueno, oye Ah, bueno, el cine, al final Hemos salvado los muebles Al final lo habremos hecho bien y todo Porque si no se hubieran quedado destrozaditos Pobres hombres estos Bueno, bueno, pues ni tan mal Oye, es a seis segundos del Skype No empieza nada mal esta vuelta No empieza nada mal A estos también se les queda gente Vale, vale, vale Como ya lo digo Como yo no estoy acostumbrado a jugar Cronos y eso Para mí todo es un poco nuevo, ¿sabéis? Ya sé que es lo mismo Estoy diciendo una gilipollas Que no veas, pero Y no me gusta mucho ver las Cronos Por equipo, por la tele, la verdad No voy a engañar a nadie Esto parece el Kelme, ¿ah, que sí? Joder, como la que estuviera el Kelme Bueno, oye O sea, es estos segundos A seis segunditos Pero no está nada mal Empezamos bien Empezamos bien esta vuelta Con ánimo Y alegría El primer mayor rojo De esta vuelta Bueno, no pasa, ¿eh? Dani Moreno Dieciséis segunditos Ha perdido un poquito más Pero bueno Oye, ¿qué vamos a hacer? Sé que Dani va muy justito En Crono Bueno, pues hasta aquí Esta primera etapa Ya hemos roto el hielo Empezamos a entrar en calor En esta competición, hombre Ahora vienen tres etapitas Que es que en la vuelta Esta tampoco te da mucho margen Para que te espabiles, ¿eh? O te andas con ojo Bueno, la verdad Es que estas son bastante llanas Con repechis y eso Pero bueno, no hay mucha historia Y ahí, bueno El final, el alto A lo mejor pescamos algo Pero lo dudo Aquí a ver si podemos hacer algo Pero claro Es que tenemos a la gente Con una forma que Va a estar difícil Pero bueno, bueno Vamos a por ello Bueno, chicos Espero que os haya gustado Os espero en el siguiente vídeo Y a cuidarse